Hola Diego, buenos días, un par de cuestiones. La primera sobre el partido del domingo frente al Sevilla, si consideráis que es una de las últimas oportunidades para mantener vivo el sueño europeo. Sí, es un partido de mucha trascendencia por ser ese rival directo en este nuevo objetivo, pero seguramente que nosotros lo lucharemos hasta el final, no por tener un resultado a favor o en contra dejaremos de lucharlo. Creemos que es un objetivo ambicioso, complicado, que hay muchos equipos involucrados, pero que lo vamos a luchar. Estamos en el tramo final de temporada donde por la parte de abajo hay demasiados equipos que se están jugando mantener la categoría. Y vosotros sois, junto con algún otro de los que no os jugáis nada, entre comillas, y vais a ser jueces, según dijo el otro día Lucas Alcaraz. ¿Cómo se lleva el estar en el punto de mira y dentro de las suspicacias dentro de un vestuario? ¿Se puede evitar, se puede trabajar con tranquilidad, cuando sabes que todo el mundo está mirando cualquier cosa que pueda resultar sospechosa? Bueno, primero que nosotros tenemos un nuevo objetivo, no es que jugamos por nada, sino directamente no vendríamos, ¿no? Por nada no. Tenemos un objetivo que obviamente es difícil, al cumplir ya nuestro primer objetivo que es la permanencia, después de un inicio muy complicado, tenemos la suerte de luchar por algo que por más que sea complicado, trataremos de ir, que es Europa. Y segundo, lo mejor para nosotros y para todos los equipos que están en esta situación es ser lo más profesional en cada partido, en cada entrenamiento, pensando en ganar cada jornada, respetando así de esa manera a los equipos que están jugando en esa situación, porque en algún momento a cualquiera de nosotros nos ha tocado estar del otro lado y lo mejor es confiar en que estos equipos que estamos en esta zona media intentando ir hacia arriba, dar lo mejor en cada partido y el resultado que se tenga que dar es el que se dé, ¿no? No tenemos que pensar si favorecemos a uno o a otro. Eso es lo mejor para el español y para los otros colegas que por ahí dependen de algún resultado. Hola, Diego. Pero tú que te has encontrado en las dos situaciones, aunque uno no quiera, ¿es difícil no tener el nivel de motivación de cuando te estás jugando la vida para no descender? No, es diferente. La motivación es diferente, no es que no se encuentre. A todos, yo creo que este grupo ojalá tengamos siempre la motivación de que sea por Europa y por cosas importantes, ¿no? En un principio nos tocó otro objetivo y ahora tenemos el objetivo de Europa, que siempre es más lindo y se enfrentan los partidos de otra manera. El partido con Granada mismo se diferenció bien, que el Granada vino a hacer su partido cerrado, ordenado y el español dominó, por ahí no creó las situaciones claras como para poder doblegarlo y al final un balón parado termina terminando un partido. Pero bueno, la situación es así, también nosotros tenemos que jugar de esa manera para poder quebrar más los partidos. ¿Tres antecedentes contra el Sevilla esta temporada? Los tres tirando a malos. Diferentes momentos y hasta diferentes entrenadores, así que no, no tiene ningún tipo de comparativa. Y luego te quería preguntar por un poco, ahora mismo en el vestuario, ¿creéis que tenéis que convencer también a Aguirre de luchando, demostrando que se puede ir a más? ¿Vuestro rendimiento puede ser determinante también para que el entrenador diga aquí se puede hacer algo? Nosotros como grupo intentamos en el día a día dar lo mejor en cada entrenamiento y obviamente en el partido. Al final todo dependemos de un resultado, ¿no? Siempre se analizan las cosas o las situaciones conforme vaya el resultado. Si hablamos igualmente del partido pasado, ninguno diría que mereció más el Granada que el Español, sino que hubiese sido un partido chato de un empate, pero al final se analiza desde una perspectiva. Y nosotros trataremos de convencer o de intentar seguir peleando el objetivo desde un resultado. Buenas, Diego. Con la dinamica que estáis teniendo fuera de casa, ahora lo normal sería pensar que algo vais a sacar seguro del Sánchez Pijuan. No sé si esta visión la tenéis dentro del vestuario, de que estáis muy bien fuera de casa. Sí, venimos haciendo buenos partidos y consiguiendo buenos resultados. Intentaremos, obviamente, repetirlo. Sevilla siempre es una plaza complicada y, bueno, llegamos en esta situación con un equipo empatado de puntos, con un objetivo en común y, obviamente, también Sevilla es un equipo bastante marcado que fuera le cuesta un poco más y en casa es donde consiguen mejores resultados. Se juntan dos dinámicas, por ahí, positivas de los dos equipos y nosotros intentaremos que prevalezca la nuestra. Lo comentaba el otro día al final del partido frente al Granada, el míster. El español estáis teniendo más problemas contra equipos que se os cierran atrás, que os dejan a vosotros la iniciativa. En cambio, cuando jugáis contra equipos que van a buscaros, es como os sentís más cómodos. El Sevilla es de estos, porque también está obligado a ganar en casa para mantener su lucha por entrar a Europa. ¿Es en ese aspecto lo que queda de campeonato frente a equipos obligados a abrirse o os puede hacer más fácil el camino? En ese aspecto, sí. Obviamente que los cinco partidos que nos quedan en cuanto a necesidades y en cuanto a enfrentamientos con los equipos grandes van a ser partidos donde el rival buscará atacar y buscará proponer el partido. Es verdad que el equipo cuando juega de esa manera de poder robar y hacer daño y contragolpear, lo ha hecho muy bien. Y en la otra faceta tenemos que seguir trabajando y tratar de mejorar, más allá de que en algún partido no hemos tenido esa fluidez para poder romper esa defensa. También en casa hemos propuesto buenos partidos y hemos encontrado en alguno esa dinámica positiva de juego.